Hola, 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 hola chicos, bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays, en esta ocasión estamos en el mapa de normal, porque vamos a jugar el desafío de una vida, veamos que tan lejos podemos llegar con una sola vida en el desafío normal, se supone que estos niveles no son tan difíciles, pero pasarlos con una sola vida, pues sí, todo Mario Maker es difícil, entonces jugar con una sola vida sí es un gran reto, pero esto nos enseña a tener más calma, a jugar con cautela, a ver qué tal nos va, qué es esto, qué es esto, no sé por qué, siento que es una gran trampa, siento que es una gran trampa, pero no, bueno, hasta ahorita va tranquilo el nivel, rayos, 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 no me digas que, no me digas que tengo que matar a uno de estos, oigan, es que sin el honguito va a estar bien difícil, por favor salgan, salten para arriba, se escucha muy tonto, salten para arriba, pero me refiero a que salten para que peguen con mis pies y ustedes se den solitos, no hay llave aquí, no hay forma de conseguir otro power up, ¿me tengo que regresar? no quieren regresarme porque voy a perder, no, ay, bien, no fue tan tardado, ay, casi pierdo con esa cosa, genial, con esto ya, no lo pierdas, no lo vayas a perder, con esto ya va a ser más fácil, el miedo chicos, no, ay, no, no me digas eso, y aparte tenía que ser al que no le dije, Adiós No tanto para perder tan Tontamente Dice este Fabián ¿Qué tal el nivelito? Bastante desastroso No me gustó Nunca había visto un Bueno a lo mejor Me falta más experiencia en Mario Maker Pero nunca había visto a unos De esos que lanzan martillos Cubiertos con techo Casi siempre hay espacio para pegarles Desde arriba, con techo es casi Imposible, aún con el gatito Si hubiera jugado más tranquilo se hubiera podido Pero bueno ya, vamos a intentarlo Una vez más, nuevo desafío Nuevo desafío Horrible nivelito No sube el agua No sube el agua Hay algo aquí oculto Bueno aquí tenemos Power Up Muy bien No, 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 no Se vuelve a activar este ¿Qué traigo? Ah sí, uy Mejor dejarlo Mejor dejarlo Bien Bien, bien Estoy muy nervioso chicos Aquí todo puede arruinarse fácilmente Pero estamos sobreviviendo Ok, aquí hay Koopas Y ya estoy con Ya estoy con Este Mario pequeño No, 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 no Lo arruiné Dame un Power Up Perfecto Wow, aquí hay moneditas No las necesitamos Pero Qué bien que las pusieron Oh Tenía que ser, ¿verdad? Achis, achis Entonces ¿Dónde está la moneda? Digo, la llave No sé dónde está la llave Pero Oh, yo creo que ya sé No, se fue la plataforma Ah Oh no Pensé que se morían con un fueguito Nada más Ay Fire Bros Jeje Ah rayos Yo pensé que se morían con más Bueno Ya ni modo Vamos a seguir Este Saludos desde Facebook Dice Adriel Jajajaja Saludos, saludos, saludos Ay, repito Yo no entiendo todavía Facebook Todo es por comentarios, ¿verdad? Interesante, interesante Chicos, les recuerdo Que ya estamos haciendo Streams por Facebook YouTube Y Twitch Uy, muchas Muchas, muchas Vamos a empezar Un nuevo desafío Esperemos ahora sí Llegar lejos F De Fish Jajajaja De que me tragó El cochino pescado No lo puedo creer Ay, no hemos pasado Ni un solo nivel Mmm ¿Qué dice ahí? Semai Algo así, ¿no? Como a Angosto Algo así O largo Tal vez No, no creo que sea Ajá Habrá algo oculto acá Este es el protocolo De Z Chicos Ustedes lo conocen Tenemos que revisar siempre Muy bien Hemos pasado niveles Infernales Como para no poder pasar Uy Bien Facilito Es que estos son los tipos De niveles que hay En el normal Pero a veces sale uno Que otro más dificilón Al fin pudimos pasar El primero Chicos Genial, genial No te detengas Mario Pensé que se iba a quemar No le voy a dar Ni genial Ni nada Porque estuvo Normalón Vamos al segundo nivel Esperemos al menos Llegar a cinco niveles Superados hoy Solamente jugando Tranquilos Así vamos a poder Solo así Ay, no ¿Qué es esta locura? No, no, no ¿Qué es esta locura? Bien Bien, bien, bien Bien, bien Ay, ¿qué rayos? ¿Por dónde entro? ¿Puedo tocar la lengua? Ahí está Ah, es por abajo No, no Es por abajo Ok ¿Dónde está? Ah, no La desaparecieron Los Harry Potters Ah, tengo que llegar Como estrella No No Ya perdimos Ni siquiera había visto La condición Ay, qué tonto Una vez más Ah, ya me tardo mucho En llegar Ay, ahí estaba Ni estaba tan difícil Pero era todo un caos Ah, bueno Ya ni modo Una vez más Perdimos el desafío Al menos llegamos Al segundo nivel A ver qué tal nos va Ahora Nueva partida Pero estuvo padre el nivel Me gustó Estuvo padre Mario emprende un largo viaje Un largo viaje De tres niveles De uno a veces Primer nivel Chicos Aquí vamos Levanten las manos Para que pueda Pasar muchos niveles Por favor El nivel del castillo Dice Ok, ok Estamos en un castillo Así Miren Siempre hay espacio Para pegarles Primer checkpoint Ah, este nivel está muy bien Parece como si lo hubiera hecho Un niño Facilito Sin tanto desafío Porque también recuerden Que con base en niveles Los tienen que pasar Los que lo crearon No, no No me hagas eso No me hagas eso Ok ¿Es la meta? Genial Tranquilito Facilito Genial 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 Primer nivel Superado 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 Es cosa de jugar tranquilo Harry Popotes Dice Ah, un nuevo récord Nice Perfecto Excelente Segundo nivelito Aquí vamos Muchachitos Aquí vamos Ay, ay, ay Gracias por esos GG's Chicos ¿Qué rayos ¿Qué rayos es eso? ¿Qué significa eso? Clásico Es un nivel clásico Ok No, esto va a estar difícil Yo lo sé Va a estar difícil Va a estar difícil Vamos a intentarlo Yo creo por arriba Ay, ni siquiera era tan complicado Ay, me dio miedo Pensé que no iba a haber nada Corre Fue una de las peores Y más tontas muertes Ah, dice Fabián Primer nivel del desafío Pues ya perdimos el segundo nivel Salir Ya, no lo puedo creer Chicos Perdemos tantos Es que saben que me lo tomo mucho a juego Ya Voy a tomármelo muy en serio Muy tranquilo Ni una sola vida Hemos visto en el competitivo En el desafío a una vida Que si juego tranquilo Si se llega lejos Pero es mi locura De siempre andar jugando como loco Veamos si ahora si se puede A ver, tranquilos 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 Bueno, tranquilo yo Un speedrun de 30 segundos Ay, no te lo creo Un speedrun Ah, pero no tiene 30 segundos Pero decía 300 segundos también No lo entiendo Es más fácil Con los trampolines No No Uy No alcancé la vida Pero bueno Estuvo padre Muy bonito nivel Repito Todos estos niveles Han de ser como creados por niños Siento que debería de dejarle sus likes Porque pues se esforzaron en hacerlo Sí, me siento mal de no dejarles un like Le salieron bien a los niñitos Lo que pasa es que yo estoy pensando como de Ah, tiene calidad Es bueno Este, fue bien pensado Pero en realidad Están bien para ser de niños Ay, no Los hielos Tenemos una mala experiencia Ahorita nos resbalamos muy feo No, no No te aloques No te aloques Porque pueden salir cosas de los tubos No te aloques No te aloques Por favor No sé si habrá algo por acá arriba Sí hay, pero Bueno, no es la gran cosa Vámonos por acá derecho Vámonos derechos Tranquilos Ay, ven, ven Siempre hay algo en las tuberías Ay, no hay nada aquí Ok Perfecto Más plumitas Espera Es un nivel de Mario 3D ¿Me regresaron? No me digan que me regresaron Ay Entonces si es por arriba Sí o sí es por arriba Ay, no Bueno, puedo regresar por aquí Para agarrar otra plumita A ver si todavía hay Ay, yo no le voy a agarrar De dos en dos Bueno, vamos No nos queda más que pasarlo Maldita sea No lo puedo creer No lo puedo creer Ahora sí Nada más agarra de una Bien Es que saben que luego lanzan De a dos No sé por qué luego lanzan De a dos Bien Ya los vencimos a todos Nada más es cosa de agarrar vuelo Y salir volando Aquí no había nada Ahora para acá A ver aquí No hay nada Ah, es acá No, no seas así No, 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 no Ya me está dando miedo Porque ahora sí es lo último La última plumita La última, es la última, es la última No, sabía que iba a pasar eso Sabía que iba a salir luego, luego La plantita Tenía la esperanza de que no Pero No lo puedo creer Por eso debe jugar los otros Mario Home ¿Cuáles otros Mario? ¿El Mario 3 y así? No, ya perdí Ah, ya perdí Salir, salir, salir No lo puedo creer Chicos, qué vergüenza Vamos a intentar Vamos a intentarlo una vez más Última partida No puedo creer que he perdido Tanto, 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 tanto De paso, más visitas Y también los nuevos seguidores Howl aprovechando Los Mario 1, 2 y 3 ¿Cómo? O sea, ¿quieren que juegue Los Mario 1, 2 y 3? ¿Los Mario clásicos? Sí me encantaría ¿Les digo la verdad? Sí me gustaría jugar Todo ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Un speedrun! ¡En el desafío de una vida! ¡Eso es casi, casi pedir la muerte! ¡Chicos! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! Digo, facilito Facilito ¡Me dio mucho sueño! No lo creo nadie Nadie me cree eso Les estaba diciendo que Genial, me gustó No, no debí darle Porque luego me salen puros speedruns Este, les decía que tengo la idea De jugar todos los juegos de Mario Todos, todos, todos Y hasta en orden Primero el Mario 1 Después el Mario 2 Después el Mario 3 Después el Mario World Después el Mario 64 Quiero jugar los Pero si todos ¡No! ¡No lo agarró! ¡Maldita sea! Espero que no sea muy necesario ¡Ay no! Está difícil Ya empezamos con todo ¡Ah bueno! Ni estuvo tan difícil Gigi Speedrunesco Dice María ¡Uh, W, U, facilito! Por supuesto que sí Es que para nosotros Es muy fácil, chicos Ustedes saben que yo Nada más me hago Como que no sé jugar Por los likes Por los jajás Pero no, yo soy muy profesional Ustedes lo saben No es cierto La verdad no soy muy profesional Pierdo mucho El castillo de la princesa Peach A ver qué tal No tenemos condición Vamos a dar un power up Hay que hacer el protocolo de Z Muy bien Ok Ok Recuerden El grupo está en jugar tranquilo Aquí pueden salir cosas de los tubos O también podemos entrar ¡No! Me parece que el camino es por acá ¿O no? Me imagino que la meta está de este lado ¡Uy! Eso no fue más que un milagro Ok Está padre el nivel Está facilito Bien creado Nada más es cosa De buscar la meta Rayos ¡No! ¡No! ¡No te des por vencido! ¡No te des por vencido! ¡Bien! ¡Uf! ¡Salvada épica, chicos! ¡Salvada épica! No sé si es por acá Yo creo que sí ¿Por aquí entramos? Ah, sea como sea Tenemos que salir de aquí No hay nada aquí ¡Ay, chicos! ¡Salvada épica! ¡Sí! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡El dios del maker nos ha favorecido en este día! ¡Chicos! Todos recenle al dios del maker ¿Quién es el dios del maker? No tengo la menor idea Se me acaba de ocurrir esa tontería Pero... ¡Salvada épica! Pasamos la tercera ¡Uy, qué bueno! Nos vamos a despedir de este especial Digo, de este directo Con al menos cuatro nivelitos Al menos ¡Chicos! ¡Salvada épica! De verdad, ¿eh? ¿Qué? No sé de qué se va a tratar Pero... Siento que va a estar difícil Siempre están difíciles, chicos Bueno, al menos no son cosas que se caen Pero esto lo podemos pasar tranquilos Repito, jugando tranquilos Todo está fácil Pero es que soy yo que se me aloca A Don Loco se le aloca A ver Que no haya ninguna sorpresita aquí ¡Ay, no te pases! Ok ¡Ay, estoy con muchos nervios, chicos! Quiero llegar lejos Ok No hay sorpresas hasta ahorita Hasta ahorita todo tranquilo Pero miren, aquí Aquí puede ser el gran final ¡Ay, ay, ay! No va a salir nada ¡Uy! ¡Uy, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Dije, va a salir algo Genial, genial, genial No me importa llegar a la cima Lo que me importa es no perder allí ¡Ja, ja, ja, ja! Nice Genial, genial Ah, me gustó Estuvo genial El récord estaba en 30 segundos Pero no íbamos por el final No íbamos por el récord, más bien La meta debía estar en la parte de la lava Porque allí iniciaste Siempre está donde inicias, ¿verdad? Tonto de mí Tonto de mí David dice ¡Ah, muchas gracias! Gracias por esos GG's, muchachitos Nice A ver, a ver, a ver Un segundo Ahora sí Al parecer tengo que subirme Pero no sería un buen Zetajin Si no investigo primero Oigan, ¿yo soy un Zetajin? ¿O yo soy un Mankin? ¡Ja, ja, ja! No creo que la meta no esté hasta acá No hay ningún enemigo Ah, sí está hasta arriba Ok ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ojalá que sea de esos de nada más quedarme quieto! Aquí viene, chicos ¡Ay, ojalá que sea de esos de nada más quedarme quieto! Yo estoy aquí Sin hacer nada Esperemos que no haya ninguna sorpresita Que nos arruine todo Tranquilos, chicos, tranquilos ¡Uf! Ok Nervios, nervios, nervios Todo está muy bonito Muy bien creado A mí me pone nervioso Porque me puse el desafío De no perder ni una vida Al parecer Tengo que encontrar una llave No sé si es peleando con alguien adentro O está escondida por aquí Por eso estoy saltando La flecha dice el tubo Vamos a intentarlo Ok Habrá algo por acá Alguna llave oculta Creo que el nivel nada más es de quedarme quieto Ojalá Miren, ahí están las monedas Agarramos la primera Ojalá todas sean así Nada más quedarme quieto Chicos, que hace poco jugué El New Super Mario Bros El del Wii El original Y yo pensé que se veía igual que este Porque pues se supone Que nada más es traerlo a la actualidad ¡Pero no! Está totalmente diferente Es totalmente Mala calidad, digamos Ah, bien ¡Ay, qué excelente nivel! Nada más es cosa de quedarte quieto Dime que es el final Dime que es el final ¡Ah, qué bonito nivel! Ideal para relajarnos Excelente Hasta te dejó las tres vidas No, es que estos sí son niveles buenos Vamos a dejarle incluso un sticker que diga ¡Genial! Miren, con el pequeño Mario allí Con el color amarillo característico de Mario Maker ¡Siguiente! ¡Qué bien, chicos! En nuestro último intento estamos llegando lejos Nunca hemos llegado a la vueltita ¿Será que en esta ocasión es cuando llegamos a la vueltita? Llega la meta tras eliminar a todos estos enemigos Tres Goombas ¡Oh, yo he eliminado a cientos! Ok, me dan un power-up Lo cual es muy bueno ¿Puedo agarrar cosas aquí? ¡Ah, perfecto! ¡Ay! Me llevo esto ¡Oh, rayos! ¡Oh! No he matado ninguno, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No, ja, ja, ja! ¡Perdimos el desafío, chicos! ¡Ay! Nunca había... Yo creo que había como tres o cuatro Bowsers allí Porque nunca había visto que dejaran tanta... Tanto fueguito Esto pudo haber sido más fácil si no hubiera traído el... ¿Qué? ¿Tan rápido? Hubiera sido más fácil si no hubiera traído el resorte ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Perdimos el reto, lamentablemente Pero estuvo bien el nivel Me gustó Y, pues, este... Va a ser un gran short ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno No llegamos a la vueltita, lamentablemente Pero al menos avanzamos un poquito lejos Lo importante es Aprender a tener calma, chicos Y, bueno, así nos despedimos del desafío del día de hoy Nos vemos en la siguiente, chicos Espero que se hayan divertido con mi sufrimiento Nos vemos en la siguiente, chicos Cuídense mucho Recuerden dejar su like Suscribirse Y compartirlo con algún amigo Al que le podría gustar el contenido Nos vemos en la siguiente Bye, 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 bye